Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente, desde que estás Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente, desde que estás Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente, desde que estás Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente, desde que estás Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente, desde que estás Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente, desde que estás